Vengo de una familia de estilistas, tres hermanas de mi madre, se dedicaron al mundo del estilismo. Yo tengo grandes recuerdos de mi niñez cuando íbamos de visita. Y de repente nos poníamos a barrer el cabello del piso, a lavar el cabello. Y desde ahí yo encontré ese gusto, esa pasión por ver la transformación de la gente, por ver esos cambios. Con Meilin decidimos hacer un baleage en unos tonos más relajados, no algo súper claro. Su cabello es bastante oscuro. Usamos el Bleach Belief con peroxido 30. Y con ella llegamos a una decoloración entre 8 y 9. Hace 9 años cumplí uno de mis sueños, que era abrir mi propio negocio. Me ha llevado a informarme, a buscar herramientas para poder satisfacer sus necesidades, sus gustos. Las partes frontales, aclaramos más, para dar más luz a su rostro. Tonificamos con un 8-1 y un 10% de 10-2. Lo dejamos reposar como por 20 minutos. Y esos fueron los resultados. Color Latino es una línea muy extensa, que no solamente es para la comunidad latina. Vivimos en un país multicultural. Entonces yo he tenido la experiencia de usar Color Latino con otra gente y me han gustado los resultados.